El B4 para todos ustedes, los amigos de Accionar Hálele va mi paso, canción Sony dice Hálese con famadur Hola gente del baile viejo Soy alguien distinto para comenzar Los que no me conocen les voy a contar Nací en California, radico en el baile Ciudad de Modesto me puede encontrar Empecé de morro ganando billetes Me metí en el negocio a muy temprana edad Ahorita mandamos puritos, paquetes De pura laguita y también de cristal Con eso en mi nombre no me voy a quemar Me gusta el ambiente, dale y pa' pasear Pero si es necesario y pa' trabajar Sigo tomando accionar en vivo Toqué en vida, recién mo' es pa' brindar Todos mis amigos los tengo contados Me han dado su apoyo y también su amistad Le caigo a los contras si es necesario Si me les caliento lo voy a tumbar El corte sencillo yo no me hago de más Todo en esa vida solo me ha ganado Me aprendí del cajal y pude superar Recuerdo aquel día cuando me agarraron Por culpa de un sapo me fueron a encerrar Pero no me huido, sigo haciendo cuentas Me aprendo un gallito y vea que quiero agarrar De ser viejones Pues ahora si se no lexen a arrasar Hoy no ves Una barba roja cadena de oro Dorsal en el cuello me van a mirar No ocupo el carro pa' andar presumiendo Caritas azules me pongo a contar Dos hijas gemelas que amo bastante Sin faltar mi madre son mi prioridad Algo que yo siempre me lavo en la mente Si la real no gana si voy a ganar El negocio anda recio no se quede tan atrás Y al encerno tantos ahora me despido Siempre agradecido por lo que va Le mando un saludo a mi cara en al enchivo He sido mi ejemplo y lo voy a admirar Pa' todos los goredos que no me escucharon Que cuatro me apodan Parbarroca me verán Ay, quedó claro que sí Desde Modesto, California Susan Mills, Los Exos